Frutas que más engordan Normalmente se piensa que podemos tomar cualquier fruta a cualquier hora, pero hay frutas que deberíamos evitar, sobre todo por las tardes. Todos sabemos que las frutas son muy beneficiosas, y que tienen un gran aporte de vitaminas y minerales, pero también son muy ricas en azúcares, por lo que hay que tener cuidado con ellas. Hay personas que piensan que pueden comer toda la fruta que quieran, y aún así, pueden adelgazar y esto no es cierto. En primer lugar es un tipo de alimentación totalmente desequilibrada y poco saludable, y por el otro porque dependiendo de las frutas que elijamos, puede ser que aparte de no perder un solo gramo, incluso engordemos. Coco Si tienes debilidad por el coco, esa fruta tropical que le da tanto sabor, y olor a tantos platos, tal vez te preguntes si es tan bueno para tu salud, como lo es para tu paladar. El hecho es que los datos nutricionales sobre el coco, pueden ser confusos. Utilizado a menudo en postres ricos en grasa y deliciosas salsas, el coco puede parecer un alimento alto en calorías. Y no se puede negar que el coco, tiene mucha grasa. Una porción de 100 gramos de coco crudo tiene 354 calorías, 33 gramos de grasas, de las cuales 30 gramos son grasas saturadas. Dado el alto contenido de grasa y calorías, el coco crudo podría llevar a un aumento de peso si se come regularmente. Sin embargo, para no estigmatizarlo, también hay que decir sobre él que aporta una gran cantidad de fibra, es una fruta rica en minerales, por lo que te ayuda a mejorar tu digestión, posee un gran porcentaje de agua, y es muy rico en potasio. En los países tropicales, el coco se utiliza debido a sus propiedades bactericidas, antioxidantes, antiparasitarias, hipoglucemiantes, hepatoprotectoras e inmunostimulantes. Los beneficios del coco principalmente están en su semilla, la cual, cuando alcanza su madurez, contiene muchas vitaminas, minerales y oligoelementos, o sea, nutrientes esenciales para los humanos. A su vez, nos aporta calcio, magnesio, fósforo, hierro, sodio, selenio, yodo, zinc, flúor, manganeso y otros elementos. Es un fruto seco del que se consume su semilla. Es de grandes dimensiones y en su interior tiene agua o leche. El color interno es blanco y externo, marrón. Es un alimento utilizado para las dietas antiestrés, de aumento de peso, para la osteoporosis, para la salud cardiovascular y para evitar la retención de líquidos. Es una fruta exótica cuyo jugo tiene la propiedad de refrescar e hidratar de manera inmediata a la persona más sedienta, además de sus sustancias nutritivas como el hierro, potasio y sales minerales. Otra de las características importantes del coco es su alto contenido en fibra, lo que confiere al coco propiedades laxantes, ayudando a reducir y bajar el alto contenido de colesterol y azúcar en la sangre. Por su constitución el coco es una fruta con propiedades de la vitamina E de importante acción antioxidante sobre la piel, y es ideal para las personas que se encuentran con debilidad. Plátano El plátano es otra de las frutas que engordan más y que consumimos con más frecuencia. Aporta unas 100 calorías por cada 100 gramos. Su elevado contenido en potasio es una de sus principales puntos fuertes. Además, también es rico en magnesio. Es perfecto para los calambres musculares. El plátano, 85 calorías, y mucho potasio. El plátano es un alimento bastante calórico, por lo que se suele restringir de algunas dietas. No obstante, es rico en potasio, que evita los calambres musculares, y en triptófano, que actúa contra el estrés. El plátano es bueno para las personas que hacen deporte. El plátano resulta de mucha ayuda para recuperar fuerzas. Si se consume después de realizar ejercicio, aumenta la capacidad de resistencia ya que aporta una excelente combinación de hidratos de carbono y potasio, ambos necesarios para la actividad muscular. De hecho, muchos deportistas lo toman antes o durante la competición. Además aporta vitaminas del grupo B, esenciales para la producción de energía en las células. Un plátano mediano procura el 20% de la vitamina B6 que se precisa al día, y el 12% del ácido fólico. Además estas vitaminas protegen los sistemas inmunitario y nervioso. Gracias al potasio, se demuestra efectividad disminuyendo la hipertensión arterial. Un plátano proporciona alrededor del 15% de las necesidades diarias de potasio de un adulto. El dátil. El dátil es una fruta pequeña de color ámbar reconocida a nivel mundial por ser una fuente rica de azúcar que puede ser utilizada como edulcorante. Estimula el apetito. Además de ser una fruta muy calórica, 270 kilocalorías por cada 100 gramos, el dátil actúa como estimulante del apetito, por lo que no es muy aconsejable si quieres ponerte a dieta. En sentido contrario, para personas con falta de peso, resulta un muy buen reconstituyente por su contenido energético. El dátil como alimento es rico en carbohidratos. Posee la propiedad de ser altamente energético presentar un riesgo para las personas que padecen de diabetes. Esto es debido a que su índice glucémico es bajo pese a su alto contenido de azúcar. Gracias a su alto contenido calórico aportado principalmente por una gran proporción de azúcares el dátil posee la propiedad de mantener integra en la capacidad mental. Esto se debe a que el cerebro utiliza la glucosa, y otros carbohidratos como principal fuente de energía. Gracias a que el dátil posee un alto contenido de glucosa fructosa, y otros azúcares el cerebro obtiene gran cantidad de energía lo cual incrementa la capacidad y agilidad mental de las personas. Chirimoya Engaña un poco, porque tiene una gran cantidad de agua, tiene muchísimo azúcar, con lo que debes evitar tomarla y sobre todo por la noche. Aporta unas 75 calorías por cada 100 gramos, que teniendo en cuenta que la mayor parte del peso de la chirimoya son sus semillas. Puede darte una idea de la cantidad tan alta de azúcares que contiene. Al mismo tiempo resulta muy nutritiva, pues vitaminas y minerales están muy concentrados en su pulpa. Contiene abundantes vitaminas del grupo B, y de vitamina C, así como buenas cantidades de potasio, calcio y hierro, y aunque en muy baja proporción, también zinc, yodo, cobre y manganeso. Su efecto energético es favorecido por el contenido de vitaminas de grupo B, que transforman los nutrientes en energía celular. Una chirimoya aporta en torno al 20% de la vitamina B6, que se precisa al día, y un 15% de la B1 y la B2. Cerezas Las cerezas son una fruta que nos aportan excelentes aportes nutricionales, además de numerosos beneficios para la salud. Una taza de cerezas tiene tan solo 87 calorías, 22 gramos de carbohidratos, 1 gramo de proteína y 3 gramos de fibra. Tan pequeñas y dulces, pero a la vez tan llenas de calorías y fructosa, así son las cerezas. Por cada 100 gramos de esta fruta, que es bastante, hay casi 60 calorías, que es muchísimo, precisamente por el tamaño que tiene. Por lo que debes tener mucho cuidado. No es ideal que se consuma mucho si estás en una dieta en la que esperas bajar de peso. Si es una fruta que te gusta mucho, toma solo algunas, no más de 10 y cómela como una merienda. Guanábana Si te parece que las demás frutas de este video, tienen muchas calorías, la de la guanábana te va a dejar sin palabras. Tiene nada más y nada menos que 184 calorías por cada 100 gramos. Así que lo mejor es comer poco de esta fruta, y si es una vez por semana mucho mejor. La buena noticia es que esta fruta tiene relación con la prevención del cáncer. Pero si quieres bajar de peso no es muy recomendable que la comas a diario. Lo que sí no podemos negar es que es muy rica. La guanábana es una fruta a la que se le atribuyen una serie de cualidades medicinales. Una de las principales es que se considera un potente regulador de las distintas funciones del organismo, ya que ayuda a combatir la hipertensión, los resfriados y enfermedades respiratorias varias. Así como a depurar el hígado y mantener una correcta salud de este, y regular los niveles de azúcar en sangre, algo muy beneficioso para las personas que padecen diabetes. Las hojas de la guanábana son buenas cuando se está enfermo de paperas, en personas que padecen de insomnio y nerviosismo. También las hojas de guanábana y un puñito de flores de la misma elaborado como té, se toman endulzados con miel en estados gripales, y en convalescencias, o si se padece alguna enfermedad. La guanábana tiene muy pocos efectos secundarios, y en las mujeres más que nada es cuando está embarazada, aunque hay que recordar que la mujer embarazada sí puede consumir un trozo de fruta de vez en cuando. Todo con medida. Recuerden que de la guanábana se pueden aprovechar el fruto, las hojas, las flores, el tallo, la corteza, las raíces. Todo de este árbol frutal, resulta medicinal, sobre todo las hojas, ya sea en licuado o en té. La pulpa se utiliza en la elaboración de zumos, sorbetes y demás postres que adquieren un sabor especial con el uso de esta fruta. Frutas deshidratadas. Un ejemplo de fruta deshidratada son las pasas. Cada pasa de uva tiene 3 calorías, cada 100 gramos aportan aproximadamente 300 calorías. Sin embargo es difícil que consumas 100 gramos de pasas de uva, por lo que la porción recomendada para una dieta, o cuantas pasas comer al día es de unas 50, lo que aporta casi 80 calorías. Nada mal para comer de entre mañana, para recuperar energía. Pero son frutitas que pueden convertirse en adicción comiendo más y más y engordando sin siquiera darte cuenta. Todo esto quiere decir que las pasas engordan si se comen en grandes cantidades, pero si controlas las porciones puedes aprovechar todos sus beneficios, olvidado las calorías de las pasas de uvas. No solo son ellas también las llamadas ciruelas pasas, que son un poco más grandes o las simples pasas. Debes comerla con cuidado porque tienen muchas calorías. Aunque aporta fibra, buena para el estreñimiento, debes buscar otras formas de llevarla a tu organismo. Y una de las mejores formas de cuidarse de las porciones con las frutas deshidratadas es comprar las que vienen en bolsas o empaques con porciones pequeñas. Naranja Sí, la naranja, esa fruta que tanto usamos para preparar jugos en el desayuno, resulta contraproducente si se consume en exceso. Esto es porque contiene muchas calorías, más de 40 por cada 100 gramos. Además si se le suma el azúcar que las personas le echan al jugo para endulzarlo es toda una bomba dulce para el organismo. No se trata de que tienes que desecharla por completo, solo reducir su consumo a no más de 3 veces por semana. Y si eres de los que creen necesitar naranjas por su vitamina C, te recordamos que hay muchos alimentos ricos en vitamina C, que puedes incluir en tu dieta para que no dependas solo de las naranjas. Antes de terminar el video, me gustaría saber, ¿Cuáles son tus frutas preferidas, y de qué país eres? Si te ha gustado esta información por favor regalame un me gusta y comparte este video. Agradezco mucho tu valioso tiempo en mirar siempre mi canal, Salud, Dinero, Tecnología. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas la primera persona en ver mis nuevos videos. Me despido con un fuerte abrazo. Hasta luego.